ay dios mío... chicos creo que Yannick tuvo un día un poco pesado porque decidí hablarle solamente español por 24 horas y así fue como comenzó todo buenos días vamos a hablar español hoy... porque? porque quiero... tienes que practicar... pero yo no quiero ¿como dormiste? ¿qué preguntaste? nada voy a dormir de nuevo ok ¿listo para desayunar? es cierto tengo que practicar más. así es que trato y si tú vas a empezar con inglés vas a comprarme hielo ¿hielo? ¿estás listo para hablar español? no... ¿por qué no? voy a ser muy... silentitoso no tienes que hablar mucho de eso se trata el vídeo necesitamos las vistas ¿cuál es Yannick? grabar de cámara porque estoy cansado estoy tan blanco me muevo tus dientes mis dientes son blancos por la primera vez le voy a hablar a Yannick como le hablo a la gente en México y todo el mundo dice que yo hablo súper rápido así es que espero que Yannick me pueda entender y quiero que se acostumbre a que la gente le hable rápido para que cuando vaya a México no se quede con cara de guau ¿de qué hablaste? para mí solamente es como... es tan molesto ese sonido si eso es cuando hablas no platícales qué vamos a hacer el día de hoy vamos a ir al supermercado vamos a hacer galletas vamos a cortar mi pelo ¡vámonos! vamos a la playa ¿qué estás haciendo? ¿estás practicando? inglés eso es hacer trampa ¿qué estás haciendo? la burbuja inmobiliaria la burbuja inmobiliaria la burbuja inmobiliaria la hipoteca la hipoteca la hipoteca déjame intentarlo cuéntanos qué aplicación estás usando la primera cosa que tienen que saber de esta aplicación es no solamente pueden aprender idiomas pero también tienen el poder de poner celoso a tu novia y tu novio voy a mostrarles oh hello Claudia just a moment please just a.. oh oh all the moments you want my dear Yannick ya! síguele niño it's ringing it's so hard to understand that one ah perdón es que está hablando en inglés ay pero de hombres también tenían unos hombres super sensuales no? estás poniendo atención como siempre me está dando el avión estaba pensando en Claudia ya síguele vamos a ver en alemán ay no en alemán no va a estar tan sexy si quieres aprender alemán ¿por qué no? dime algo sexy hallo, yo soy Yannick oh qué sexy la invitación a la tarde oh tu cara oh my god, vamos a estar aquí vamos a quedar aquí como por dos horas hacer un aborto hacer un aborto hacer un aborto ooooh la chaqueta ooooh la chaqueta la chaqueta la chaqueta la chaqueta los probadores los probadores ayy qué chique esta aplicación se llama Babel y lo más loco de todo esto es que Babel decidió patrocinarnos este video entonces estamos muy agradecidos y muy emocionados aquí está la parte más cool de Babel las lecciones no van a durar más que 15 minutos entonces lo pueden hacer en muchas situaciones diferentes por ejemplo hola Привет ben lindo hola hola, mam no any ¡Hola! inclusive si tienes un internet tan chafa lo puedes descargar en tu celular y entonces lo puedes hacer sin internet una cosa importante es que esta aplicación fue hecha por expertos en idiomas y no por payasos como este Número 5 el substantivo sabemos que muchos de ustedes ven nuestros vídeos para practicar su inglés y de verdad creemos que esta aplicación les va a ayudar muchísimo y la van a adorar se van a traumar como nosotros porque no solamente tienen actividades padres para practicar más su vocabulario pero también tienen cosas súper chidas para practicar gramática para practicar listening y también para que ustedes practiquen su speaking y mejoren su pronunciación si deciden intentarlo entonces hagan clic en el link en la descripción abajo para descargar babel y la primera lección de cada curso será gratis y si lo probaron y les gustó y quieren aprender todavía más babel nos dio una oferta específica para ustedes entonces si ustedes quieren pagar tres meses por adelantado babel les va a regalar tres meses extra esperamos que puedan aprender muchos idiomas platíquenos cómo les va chicos hablar español toma mucha energía en mi cuerpo en el supermercado la actitud de Yannick cambió Tengo que hacer todo el trabajo como siempre porque tengo esta vida loca impresante todo mis piernas duelen porque fui al gimnasio porque estoy muy deportivo limones limones vanilada normalmente Yannick no se queja tanto de las cosas pero hoy está más que jumbroso de lo normal ay dios mío la vida es... 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 la vida está tan cansada con español ya me pusiste de mal humor también a mí jajaja ¿por qué? mira esta cosa no sirve un día tan más molesto no puede ser bienvenidos a oscuridad el lado oscuro de la galaxia qué pena güeyes que milagro wow qué haces mija estoy descansando muy bien entonces ese es el fin del vídeo la verdad es que aprender un idioma un idioma? es muy cansadioso no pueden parar tienen que seguir aprender y estamos de mal humor pero no estamos enojados el uno con el otro estamos enojados con la vida ok yo sé que puedo hacer yannick comiendo papas y no me diste mmm que rico no me dejaste comer ni una? no tomalo ok no voy a recordar ni mora no quiero hablar de este video y no lo siento mira entonces podemos compartir los dos tomala no tomi yo lo tengo bienvenidos al canal de joss & yannick donde cocinamos todo el día aquí tengo una receta que se supone que está muy buena 115 gramos de azúcar no hay problema para mí ay dios mío es tanto ahora 165 gramos de azúcar nuero 165 o 75 no sé sal tú puedes traerlo no entonces no esta tan floja 115 gramos de mantequilla derretida 105 yo no dije eso 115 donde está la mantequilla? en el refrigerador creo yo no la puse ahí tú la pusiste y ahora que vas a hacer con eso? no sé calentar ok correcto? tiene que ser derretida no dijiste nada te dije mantequilla derretida que es derretida? derretida 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 calentado es cuando la calientas se vuelve como líquido si tú también eres líquido no me ent... porque no me ent... aquí está la mantequilla líquido en otra cosa cosita no puede hablar español 155 gramos de harina no tengo idea tú lo haces con purpose ¿qué? ¿qué? más rápido que normalmente no tengo idea que tengo que tomar y cuánto? 155 gramos de harina harina no tan mal no tan mal ok el azúcar y la mantequilla y el sal mezclar todo no mezcla el huevo a huevo y la vainilla ¿te echaste un pedo? no pero eso ¿te echaste un pedo? eso ¡sí claro! ¡sí claro! ¡no! ¡claro que no! ¡no me echo un pedo! tienes que doblarlo lentamente y con cuidado con una espátula espátula es lo mismo tú puedes hacer lo que tú quieras con una espátula I like big what's that I cannot lie ok ahora en español me gustan las... ponme si no puedo mentir ok listo más o menos ay qué rico haz los pedacitos de chocolate y mezclalos junto con esto lento y contento queso un beso y ahora mezclar la masa y mientras Joss hace eso yo voy a practicar mi R perro carril las galletas están listas para el horneo de 4 en 4 chicos Zack estoy cansada estoy cansada algo pasó mal aquí Yannick ¿qué pasó? miran miran las galletas enormes y muy aplanadas aplanadas es una tortilla podemos hacer un taco con eso chicos miran eso tengo una galleta el chocolate el sonido fue horrible muy bien ahora vamos a cortarte el pelo sí bueno creo que eso no va a suceder porque ya estamos bastante cansados los dos y creo que le voy a tener que cortar el pelo en otro día pero Jannick ¿tú qué opinas? mi cuello duele es demasiado tarde pienso que fue difícil pero eso es con idiomas es como una montaña rusa durante el día durante el día al principio pensé que no hay problema para mí después fue muy divertido cuando fuimos al supermercado mi energía estaba muy y con las galletas ya estaba mejor entonces es como por cierto por cierto me gustó hablar español y podemos hacerlo más veces sí tenemos que hablar español más seguido esperamos que les haya gustado mucho este vídeo si les gustó denos manita arriba suscríbete si no has suscrito y queremos agradecer a Babbel por patrocinar este vídeo como les dijimos antes si quieren apoyarnos y apoyarlos a ellos que están creyendo en nosotros entonces porfa chequen el link en la descripción y estamos seguros que les va a encantar esta aplicación adiós muchachas tschüss